Siento debilitar los pasos con que antes venía Me ha dicho que se va el amor dejando soledad Mi pena se ha quitado todo si lo que yo adoro ya no está Se ha ido y estoy convencido que no volverá Yo no puedo cantarle un final si no hay un principio Yo no puedo cantarle a tu mal si de mí te has ido Yo no puedo pintar el amor si tú no te encuentras El pintor se quedó sin color si tú no regresas ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hasta dónde es mi desvelo? ¡Ay, ay, ay! Si hasta pierdo mi esperanza Yo no sé si olvidarte trae consuelo Buscaré otro motivo en la distancia Yo no sé si olvidarte trae consuelo Buscaré otro motivo en la distancia Es pintoré su amor sin noble fue No hubo motivos pa' portarme así Jugué con ella hasta más no poder Hoy en distinto me toca sufrir ¿Cómo es la vida? ¿El que no supo ver? Esos momentos de tanta realidad Estoy herido y yo tengo que callar Tal vez mañana tendré que responder ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hasta dónde es mi desvelo? ¡Ay, ay, ay! Si hasta pierdo mi esperanza Yo no sé si olvidarte trae consuelo Buscaré otro motivo en la distancia Jorge Luis Focote García Y el albino ñate La vida muestra realidades que dominan todo Y en mí llego sin esperar lo que jamás pensé Es triste no encontrar de nuevo en el camino Viejo amor y fe Quise imponer mis condiciones y volví a perder Las espinas no deben estar más en mi camino Si he buscado un sendero mejor Yo quiero el alivio De los cielos se pueden bajar Muchas fantasías Pero cuando se quiere engañar Sobran las mentiras ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hasta dónde es mi desvelo? ¡Ay, ay, ay! Si hasta pierdo mi esperanza Yo no sé si olvidarte trae consuelo Buscaré otro motivo en la distancia Yo no sé si olvidarte trae consuelo Buscaré otro motivo en la distancia ¿Dónde estará quien pueda responder? No quiero ya dañar otra intención Yo pude amar pero dejé perder Hoy solo sé que sin amor estoy Cierro los ojos cuando no quiero ver Este camino que esconde una verdad En el olvido se tendrá que quedar Solo un silencio me queda desde ayer ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hasta dónde es mi desvelo? ¡Ay, ay, ay! Si hasta pierdo mi esperanza Yo no sé si olvidarte trae consuelo Buscaré otro motivo en la distancia Yo no sé si olvidarte trae consuelo Buscaré otro motivo en la distancia ¡Ay, ay, ay!